Continuamos con más charlas de café, tenemos ahora a Karina Peker, ella es la bibliotecaria de la Biblioteca Vicente Kakuri. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las actividades culturales está frenado y por lo que sospechamos por mucho tiempo no se va a reactivar la actividad normalmente. Así que ellos buscaron una muy buena alternativa sobre todo para asegurarse de que la gente que gusta de la lectura pueda seguir haciéndolo y accediendo a libros que tal vez no puede hacerlo si no los compra. Entonces generaron en lo que tiene que ver con su plataforma virtual un catálogo donde la gente puede descargar muchísimos libros y muy valiosos gratuitamente. Así que si les parece vamos a compartir esta charla con Karina Peker. Karina Peker, bienvenida a Charlas de Café. ¿Cómo estás? Qué raro verte así. La verdad que sí, es todo muy raro, pero bueno, nos vamos acostumbrando de a poquito a estas nuevas formas de comunicarnos. No queda otra. Y bueno, por supuesto que la biblioteca es otra de las actividades afectadas, ¿no? Como todas las culturales a este aislamiento, pero también han encontrado la manera de poder reinventarse y mantenerse activos y conectados con los socios y con todas esas personas que ya eran, bueno, digamos, habitués del lugar, que consumían los servicios, sobre todo los libros, ¿no? Con una muy buena propuesta de oferta digital. Sí, tal cual. Esto surgió un poco viendo de que primero pensamos en los primeros 15 días de la cuarentena, se sumaron otros 15, ya vamos por la tercera o cuarta etapa, ya hemos perdido un poco la noción del tiempo. Y bueno, es como que, si bien en su momento la gente fue a buscar material, nos encontramos que ya hace más de un mes que la biblioteca está cerrada, y bueno, nuestros socios, como todos los socios y todos los lectores, quieren consumir literatura. Entonces, estuvimos trabajando con nuestro programador, y bueno, a él se le ocurrió la opción de poder hacerlo a través de nuestro catálogo virtual, que ya hace más de un año que funciona, generar un espacio donde la gente pueda entrar y descargar, a través de un link que nosotros grabamos, descargar de manera gratuita libros que están ya existentes en otras plataformas virtuales. Así que, por ejemplo, vos entrás, la dirección de nuestro catálogo es kakuri.opac.com.ar, ingresás ahí en la página del catálogo, en donde normalmente uno va a buscar qué material existe en la biblioteca, pero armamos un espacio en donde está la palabra nuevo en rojo, que figura más o menos a mitad de pantalla, y ahí ingresás al listado completo de todos los libros, que vamos cargando día a día. Esto lo comenzamos a hacer el lunes, el lunes hace dos días atrás, y en dos días vimos que ya tenemos 200 visitas y moneditas. O sea, que vemos que la gente está interesada, sabemos que hay gente que ha descargado, algunos chicos que tienen que leer material para el colegio, que también están trabajando. Esto es fundamental, porque las clases continúan, y hay mucho material de consulta que tal vez no se tiene en las casas, y que es necesario adquirir libros que tal vez tampoco tienen que ver con lo que está disponible en la web, y demás, y a partir de esta iniciativa pueden tener acceso a esa información. Sí, sí, tal cual. Sabemos que la oferta en cuanto a libros virtuales es muchísima. Lo que nosotros estamos buscando son lugares, sitios o plataformas donde pueda el socio o la persona en general, porque esto no es un servicio únicamente para nuestros socios, está abierto a todo el mundo, la persona que ingrese pueda descargar el material que está disponible sin cargo, gratuito. O sea, nosotros no cobramos ningún servicio y ellos, a través de esas páginas, no tienen que pagar en nada, tampoco ningún arancel. Esto es fantástico, porque bueno, para mi gusto nunca va a igualar al libro en papel. Yo soy fan del libro en papel, de hecho, bueno, me cuesta mucho conectarme con la pantalla, pero confieso que ayer entré al link y me descargué cinco libros, porque no podía creer que estuviesen ahí, porque además son libros muy actuales, muchos publicados recientemente y están ahí. Y lo fantástico de eso es que uno no es como el libro de consulta de la biblioteca que se lo lleva 15 días y lo devuelve. Esto te lo quedás, digamos, te lo quedás para vos para leerlo las veces que quieras. Ese es como para darle ahí un puntito a favor al libro Descargado Digital. O ayer me comuniqué con un par de socias, porque, bueno, recordaba que habían leído una parte de una saga en la biblioteca que no habíamos alcanzado a comprar el número 3 por una cuestión de tiempo. Y así que ayer encontré la saga completa, ya me puse en contacto con ellas, y bueno, les avisé, les mandé el link para que puedan descargar y bueno, terminar la historia. Es una manera, son distintas maneras de tratar de estar un poco más cerca. En estos momentos lo que más extraña es esto, del contacto con la gente, de que las personas puedan ir a la biblioteca, de nosotras mantener una charla fluida con ellos, contarnos un poco de nuestras vidas. Pasa a ser un poco una familia. Yo hace 23 años que estoy trabajando en la biblioteca y hay gente que conozco desde ese entonces, así que te imaginás que... Claro. Se extraña. Tal cual, sí, sí. Pero bueno, ya todo esto va a pasar, va a ser una anécdota más para contar cuando seamos viejitos. Y como es, y bueno, por lo pronto ahora, bueno, seguir respetando todo lo que son las normas que nos están diciendo para hacer, para, bueno, tratar de seguir llevándolo lo mejor que posible. Bueno, además, Karen, ustedes se están manteniendo muy activos en todas sus redes y, bueno, acercando por ahí algunas propuestas, no solamente también comunicando los talleres que por ahí se adaptaron y se están dando online ya de una manera particular y no a través de la biblioteca, sino también talleristas que se han sumado a ofrecer propuestas online a través de ustedes, como tiene que ver con este tutorial de crochet que me encantó. Contame un poquito de eso. Bueno, en este caso, Alejandra Fiadone, que es nuestra profe de crochet, que ya el año pasado dio un curso, surge todo esto, estábamos en plena inscripción de talleres y de cursos de la biblioteca y, bueno, entonces se nos ocurrió y se le ocurrió a ella mandar tutoriales que creo que van a ser cuatro o cinco, en donde por ahora ya vamos con el tercero, en donde ella explica de una manera súper entendida y súper clara los pasos, el paso a paso desde el que recién agarra la aguja y la lanzó la primera vez. Y realmente es muy divertido porque mucha gente se ha anotado y nos mandan después fotos de los trabajos que están haciendo, de las muestras que están preparando. Así que, bueno, también es otra alternativa que le pudimos ver y pudimos adaptarnos a toda esta movida. Muy bien. Bueno, nos ha obligado un poquito a todos a reinventarnos, pero si nos mantenemos con una mirada positiva le podemos encontrar la vuelta. Y esta propuesta a mí de la descarga virtual de libros la verdad que me pareció fabulosa. Así que invitamos a todos a que ingresen. ¿Querés repetir de nuevo la página de la Biblio? Dale. Kakuri.opac.com.ar Ese es el catálogo virtual de la biblioteca y en la parte donde dice nuevo, en color rojo, ingresan en ese renglón y ahí pueden entrar a cada uno de los libros para descargar de forma gratuita y esto es un servicio para toda la comunidad y para todos los que quieran utilizarlo. Muy bien. Y después las redes, ¿no? Biblio Kakuri es en... Biblioteca Vicente P. Kakuri en Facebook, en Instagram, Biblioteca Kakuri. Todo junto. En todas las plataformas nosotros tenemos el logo de la biblioteca, así que va a ser fácil ubicarlos. Y nuestro WhatsApp es 2983-6969-4946. Bien, perfecto. Ahí pueden hacer consultas también. Muchísimas gracias, Karim. Bueno, gracias. Y ojalá pronto podamos volver a encontrarnos allí, en la biblioteca. Seguramente que sí. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.